¡Hola mi chico! ¡Hola mi chico! ¿Qué tal estáis? Espero que estupendamente bien, como siempre. Bueno, como habréis visto en la descripción del vídeo de hoy, os vamos a enseñar a dar el primer baño a un cachorro. Que ya sabéis que cuando cumple los tres meses y tiene las tres vacunas, ya se le puede bañar a este pequeño. A ver qué tal se lo toma, porque ya sabéis que la primera vez es un poco más complicada que todas las demás. Así que, ¡vamos allá! Pero antes que nada, ¡dentro intro! ¡Bye! Bueno, lo primero que he hecho es llenar un poco de agua, que sea caliente tampoco, pero más bien, no sé, tibia. Sí. Calientita, pero que no quema. Vamos a ver qué tal se lo toma. Vamos a ir despacito, poco a poco. Es la primera vez. Porque es la primera vez. Entonces vamos a ir despacito. ¡Uy, que se engancha! ¡No quieres! Y le vamos a ir mojando poco a poco. Despacito. Muy importante, muy importante que no mojemos las orejitas. Sí, muy bien, Stich, muy bien, mi niño, muy bien, mi niño guapo. Muy bien, mi niño, ¿eh? Y ahora ya le echamos el shampoo, que yo he cogido este, porque es especial para bebés. Y se lo vamos a echar un poco. Y le echamos. Hasta que hagas puntitas. Todos los lados, así. Así. Muy bien. Muy bien, así, poco a poco, hasta la camisita. Unas puntitas. Y le vamos a ir frotando con todos los lados. Así. Un ladito. Si oís, como pasitos, es que nuestro Simba es nuevo. Está bien. Así. ¿Ves? Ya está más relajadito. Y mientras le vamos haciendo un masajito, al otro le gusta. Entonces es mucho más fácil de hacer y de lavar. Así, poco a poco. Todos los lados. Y que se vaya relajando. Un poquito, el rabito. Las patitas. Muy bien, Stich. Muy bien. Muy bien, mi niño. Muy bien, Stich. Muy bien, mi niño. Muy bien. Y le vamos dando un masajito. Así. Y le vamos dando un masajito. Así. Así. ¡Mira, ya que no te le está gustando! Como saben, bueno, se han dado cuenta que el abono que hace en la cocina, la primera intusión de sus labios. Y más intima, le estás tocando, masajeando, pues, les viene genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora ya. Vamos a seguir quitando el jabón. Muy bien. 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 Y vamos a ir hablando. Y ahora ya tenemos preparado una olla y ya la metemos a la talla y ahora ya hay que secarla. Ya le secamos bien y ahora ya cogemos el secajor. Bueno y ahora ya le secamos un poquito. Esto le asusta bastante y es despacito. Muy despacito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se le sube hasta... ¡Adejame, ayúdame! Muy bien, muy bien. Tiene que ser que es muy despacito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿qué pasa? Muy bien, que no pasa nada. Muy bien, mi niño. Muy bien, lo dejamos así, acuillao. Y le vamos a saltar. Y así, él nos hace saltar. Muy bien, muy bien, mi niño. Muy bien. Muy bien, mis pies. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y así, si lo apoyáis, pues por lo menos lo podéis supecar y se va secando. Muy bien, mi niño. Muy bien, mis pies. Muy bien. Muy bien, mi niño. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya Está bañado mi Stitch Súper limpito y súper suave Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado tanto como a nosotros Hacerlo y si os ha gustado Suscribiros, darle muchos likes Comentad el vídeo a ver que os ha parecido este primer baño De mi Stitch y compartidlo para que no sepa hacer Muchísima gente, ya sabéis que con un cachorro en casa Pues hay que saber hacer de todo Así que desde aquí os mandamos De besos Adiós